Un de la cruz, escucha tu obra de arte, mami, toma el limbo contigo Sabemos que usted es el king, se lo dice en donde quiera Pero no vale la pena que caiga preso por ella Pero no vale la pena que caiga preso por ella Coja su mujer y váyase bien lejos, coja su mujer y váyase bien lejos Pues usted hace esa vaina, que vamos a hacer con el suegro Pues usted hace esa vaina, que vamos a hacer con el suegro Supongamos que ella tenga muchos hijos más Supongamos que ella tenga muchos hijos más Pues usted hace esa vaina, a la Navidad parar Pues si usted hace esa vaina, a la Navidad parar Ellas son como el viento, que hacen su remolino Ellas son como el viento, que hacen su remolino Pero usted está allá se lejos, se lo digo como amigo Pero usted está allá se lejos, se lo digo como amigo El Majin Bu contigo mami ¡Suscríbete al canal! Sabemos que usted es el king, se lo dicen donde quiera Sabemos que usted es el king, se lo dicen donde quiera Pero no vale la pena que caiga preso por ella Pero no vale la pena que caiga preso por ella Coja a su mujer y váyase bien lejos Coja a su mujer y váyase bien lejos Pues usted hace esa vaina, que vamos a hacer con el suegro Pues usted hace esa vaina, que vamos a hacer con el suegro Supongamos que ella tenga muchos hijos más Supongamos que ella tenga muchos hijos más Pues si usted hace esa vaina, a la Navidad parar Ellas son como el viento, que hacen su remolino Ellas son como el viento, que hacen su remolino Pero usted para allá se lejos, se lo digo como amigo Pero usted para allá se lejos, se lo digo como amigo Pero usted para allá se lejos, se lo dicen donde quiera